Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Siempre ha tenido algo muy especial, un encanto tan particular. La Bombolera. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. San Lorenzo frente a Defensa y Justicia. Rodríguez. Breitenbruch. Arias. Menosí. Palacios. Esta es Clara, puede pegarle. Menosí. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Qué bien se escapó. Va jugando por dentro. Le pegó. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Pizzini. Pizzini. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. No puede salir desde la mitad de la cancha con claridad. Y la termina perdiendo. Herrera. Vuelve a ganarla. Centurión. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. La mandan hacia adentro. Acevedo. Esto sigue cero a cero. Fontana. La tira lejos de su campo. Rojas. Manda la pelota hacia adelante. Breitenbruch. La tira hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta. Se lleva la pelota. Balón largo. Hacia los delanteros. Peruzzi. Corre y sigue. Ahí va. Avanza. Se viene por el costado. Gana arriba. Cabezazo. Revienta el peligro. La saca violentamente. Reciben zona peligrosa. Centro al área. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Se bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí. Y eso le complica la vida a los defensores. Porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te verés esta primera parte, Diego Latorre? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién ranuda. No se perdieron nada. San Lorenzo estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Fontana. Peruzzi, intercepta justo a tiempo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tira al centro. Se eleva y cabecea. ¡Gol! ¡Britalo, brritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! ¡Golazo! A esta altura el partido cobra vida en la parte complementaria. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están uno a cero. ¡Albertengo! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa uno a cero. Herrera. Palacios. A ver si la puede controlar. ¡Gol! Rodríguez. Acevedo. Reitenbruch. Saca el pelotazo largo. Donate. Tira un pase largo. Saca el balón y aleja el peligro. ¡Gol! Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Pelotazo. ¡Allí va el cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para mirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¡Gol! ¡Albertengo! Pasó muy bien. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate... ¡Albertengo! Comiente una infracción. Arriesgo de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. La saca justo con buen rechazo. Menos si la distribuyen por el costado derecho. No puede hacer pie. ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! Marisa avisa el árbitro y no hay nada que protestar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Aquil es un budista! No pasa nada. No pasa nada. Va! No pasa nada. No pasa nada. ¡Ay! Definitivamente fue una actuación de primer nivel, es un arquero fantástico. Palacios, me parece que no hay tiempo para más, lo termina en cualquier momento. ¡Qué calidad! Otra vez firme en la defensa, hoy están impasables. El árbitro viene al reloj, que marca el reloj, que es el final del partido, se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo, tampoco les sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien.